Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. La impactante confesión de Alina Voz, ALP finalmente me convenció para casarme. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Alina Voz y ALP Nabruz, una de las parejas favoritas del mundo televisivo, prefirieron guardar silencio sobre el matrimonio a pesar de que llevaban años juntos. Sin embargo, un acontecimiento del que se ha hablado con frecuencia en el mundo de las revistas recientemente proporcionó una respuesta a la pregunta que todos estaban esperando con impaciencia. En su última declaración, Alina Voz afirmó que ALP Nabruz finalmente la convenció para casarse. Si bien esta sincera confesión sorprendió a sus fans, también dio grandes pistas sobre el futuro de la pareja. Alina Voz respondió a la pregunta, ¿Estás pensando en casarte? En un programa de televisión al que asistió, atrajo toda la atención con su respuesta a la pregunta. La bella actriz afirmó que ALP Nabruz la convenció para casarse con las siguientes palabras, En nuestra relación con ALP, siempre nos entendimos y nos apoyamos. Sin embargo, estuve indecisa sobre el matrimonio durante mucho tiempo. ALP fue paciente y comprensivo. Finalmente me convenció para casarme. Sería injusto no casarnos cuando tenemos un vínculo tan fuerte. Esta confesión causó gran repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Luego de este anuncio, los fanáticos de la pareja comenzaron a preguntarse con gran emoción sobre los detalles de los planes de boda de la pareja. Este nuevo desarrollo fue una gran sorpresa para los fanáticos, especialmente considerando las declaraciones pasadas de Alina de que no estaba interesada en casarse. Voz destacó lo importante que fue para él la decisión de casarse mientras atravesaba uno de los períodos más ocupados de su carrera y afirmó que el apoyo de ALP Nabruz fue muy importante para él en este proceso. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.